hola a todos bienvenidos al canal el quinto elemento tu canal y hoy esto es un poco improvisado debido a una noticia que subí ayer tan amablemente que mi queridísimo david gutiérrez que le hicimos dos entrevistas como mínimo dos creo que no sé si le hice tres ya porque ya el tiempo va muy rápido entonces me comentó del famoso listado que hay del club de los 2500 y lo vamos a decir con mucho humor y con todo lo mejor en donde nosotros estamos bajo la lupa y soy parte del club de los más de 2500 canales bajo pero bueno mis amores este como yo ya he comentado varias veces en otros vídeos ustedes lo saben me siguen ustedes saben que han bajado mucho las vistas obviamente que la vista está manipulada y ahora entiendo por qué es clara y contundentemente yo ya esto lo sabía desde el 2020 yo tuve no sé tomarlo como que si es suerte o qué pero me he conectado con gente que trabajó para determinados servicios también secretos y me comentaron lo que había con respecto a la manipulación de las vistas en todas las redes sociales pues bueno ahora lo estamos pasando a nosotros aquí mismo en nuestro canal y esto lo vino notando después de que he tenido la primera entrevista con adriana que adriana adriana cuesta le hago como cuatro o cinco entonces ya perdí la cuenta pero me llamaba la atención porque adriana siempre ha sido un gran suceso en este canal como en muchos canales pero aquí con nosotros ha sido espectacular siempre pues resulta que aparentemente este no han sido visto o sea se han manipulado las vistas claramente pero porque evidentemente hubo información contundente concreta y a todo dar como siempre pero de todas maneras definitivamente este yo a ustedes les comenté en otros vídeos en donde este año 2023 en la paja la paja se separa del trigo a todo dar mis amores y eso es lo que hay y bueno y lo estamos viendo yo quisiera que vayan a telegram el quinto elemento y ahí consiguen el pdf con más de 2.500 canales donde hasta charlywa está en el medio de todo lo que hay y otra queridísima hay otra otra youtuber que le voy a mandar por privado también para que lo sepa que se llama eva bueno eva lunela entonces ahí ahí se la voy a mandar todo dar también porque evidentemente nosotros estamos en el ojo del huracán digamos o bajo lupa todos estos canales y estamos bueno estamos con varios más obviamente yo quisiera que cada uno de ustedes tan amablemente compartiera esta información si conocen youtube son más de 2.500 canales por favor también compartan con ellos y avísenle porque hay muchos de ellos que no es solamente que está en españa sino también están en chile argentina de argentina hay cantidad bueno chile uruguay este méxico también de eeuu canadá y hay infinidad de otros más alrededor del mundo por favor son 2.500 así que pongámonos las pilas y podamos compartir que comencemos a hacer este este nos amamos a adelantar un poquito a lo que va a ocurrir con plutón en acuario en donde todos nos vamos a tener que unir en fuerza y en fraternidad yo esto también lo dije antes en otras entrevistas del año pasado justamente con también la última que hice con la queridísima verónica del canal ella y ahí mismo yo también dije aquí nos tenemos ella me hizo una entrevista y ahí yo dije claramente nos tenemos que unir en fraternidad también lo mismo con el en otra entrevista que me había hecho anamaría así que vamos es que yo lo dije ya varias veces porque esto es lo que hay así que empezamos a actuar en consecuencia mis queridísimos y la información está para que se vaya compartiendo también definitivamente probablemente hay muchas cosas me están reportando que no pueden comentar en mi canal que no pueden dejar su laica no pues insista 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 que la voluntad todo lo puede y también si ustedes ven que está muy que no acepta ni el like ni el comentario que también ustedes tienen derecho porque ustedes participan de la plataforma y pueden hablar al centro de ayuda o al centro de lo que haga falta dentro de la plataforma para que ustedes mismos puedan hacer su comentario están en todas las lenguas y por haber todos los todos mis como se llama el centro de ayuda o para hacer sus comentarios tanto ahí está en español también en inglés en todos los idiomas que ustedes puedan creer está pues ahí mismo porque nosotros ya tenemos que entrar en la nueva evolución en esa en esa fracción acuariana realmente va a comenzar ahora donde se van a empezar a ver muchos movimientos y cambios contundentes digamos de 360 grados con la el pdf que mandó por telegram donde ustedes van a ver más de 2500 canales ahí a todo dar abajo de la lupa así mismo pues entonces me gustaría que lo compartan cuanto más puedan a todo dar y como sea este vídeo espero que también lo compartan se suscriban al canal porque esta es la fuerza la fuerza y la fraternidad se ve ahora en el aquí ahora no es solamente una boca a boca o lo que digo de la boca para afuera micael el cristo micael el cristo jesús o jesua como tú le quiere decir mi hermano estuvimos juntos en una época así en la época en la que estuvo él aquí yo entonces y fui muy directa familiar directa de él entonces él está en el comando en el comando de todos los que son crísticos están en este preciso momento en este vídeo y todos aquellos seres aquellos seres que algunos podrán ver otros nunca lo van a ver porque no se dejan ver pero están aquí aquí mismo pum 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 aquí acompañándome y acompañando a ustedes también por eso quiero que sean esto esa lista vean la muy bien vean cada canal y vean los canales que ustedes ven y comparen porque unos tienen tantas vistas y otros no tantas porque quién manipula todo esto pues o quién es el que controla quién está en control advierto una sola cosa todas estas canales que están en el pdf están en diferentes plataformas eso no quiere decir o sea lo que quiere decir mejor dicho es que están todos bajo la lupa no importa la plataforma en la que estén es donde definitivamente definitivamente está todo precisamente este este país en especial ha hecho una ley hace un par de años atrás el país que tiene la bandera roja y amarilla y entonces ahí mismo ya saben cuál estamos hablando y entonces ahí mismo mis amorcilios ellos ya habían hecho una ley que le dicen un nombre especial y termina con z y a así te das cuenta entonces esa ley ya había salido pero ahora recién ahora este año es donde se viene a ejecutar por eso es que ustedes tienen que watch up como se dice en inglés watch up empiecen ahora a utilizar su discernimiento a ver dónde está esa evolución espiritual mental y emocional a tuti pleni para saber cuál en esa lista de todos los canales que están en esa lista tú ves y cuáles son los canales que tú ves que no están en la lista ahí mi amor es que ahí es donde se hace la separación entre la paja y el trigo entre la paja y el trigo y el trigo y vuelvo y repito porque los venezolanos dice paja cuando se dice así es porque ya saben muy bien los venezolanos que ven este canal y bueno yo lo entiendo muy bien porque como estamos tan cerca donde estoy viviendo entonces ahora yo comprendo que porque cuando dice paja la paja del trigo ahí se la paja del trigo bien mis amigos delen 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 mucho like no te deja vuelta a darle a darle a darle a darle y si te y si tenés tiempo va y decía el centro de ayuda que es lo que está pasando aquí no entendés porque hay que empezar a actuar tú también tienes tus reclamos yo no entiendo nosotros todos en este mundo tenemos forma de también hacer nuestros reclamos porque hay países que son tan supuestamente civilizado o que materialmente están mejor porque ellos y déjame decirte yo viví seis años en Holanda con lo cual ahí mi amor no se te escapa una a todo dar así tú me quitaste un centavo de esto mientras que te lo estoy pagando mensualmente y tú me lo quita pues yo voy y no voy yo solo voy mil atrás para firmar lo que haga falta y reclamar hay que ser inteligente en esta vida echa la ley echa la trampa pues reclamar a todo dar lo que haga falta y lo que te corresponde a ti por eso esos países están en donde están porque no tragan tanta empieza con M y termina con A así de simple mis amores hay que despabilar por eso hay países que van más avanzado y otros que van que están siempre en la lona mi amor o menos la lona menos cero porque no despabilan pues han pasado muchas cositas y van pasando muchas 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 yo no sé qué decirles mis amores y sentirme que soy una privilegiada lo que haga falta pero ustedes entenderán que nosotros cumplimos una misión y aquí estamos para todos ustedes siempre en el aquí ahora en el comando el comando en este preciso momento lo tiene la fuerza crística a tutti y pleni y verán los que pueden ver quién están en el aquí ahora aquí en este preciso espacio en el aquí y ahora que no muchos pueden ver muchos hablan muchas cosas pero pocos pueden ver lo que hay y también quiero explicarles que también están saliendo ciertos ahora otros contactados en un plan muy corigut a todo dar en un plan corigut pero son locales ya van en habla hispana a todo dar en la España como dice como decían los los romanos los romanos con h hispana no hispano hispana pues ahí están saliendo también un contacto famosísimo ahora en un plan que es me 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 recuerda mucho corigut el nombre nada mágico la diferencia que tiene unos cuantos años más porque corigut creo que tendrá los 45 años como máximo viste pero este el otro pero ustedes tienen que pensar que cuando se habla de estos temas tenemos que ser muy suspicazos y tenemos que recordar quien ya lo ha dicho en otra lengua como también yo he entrevistado un señor aquí que dice muchas cosas y a mí me recuerda que ha estudiado o ha visto muchos videos del señor y también os huy Oscar nos invito con demandas que no han estado bien coca durante y también COVID porque se asemeja mucho muchas historias pues chicos hay que empezar a usar muy bien el diapoglue y en este preciso momento complete el pdf que tan amablemente ahí se dejó en youtube también lo tienen lo mucho en mi queridísimo grupo con DOPE SCH But I NLY Por favor, chicos, en Sainal, compartan, compartan eso. Y si conocen también de todos esos 2.500 canales, va, infórmenle, porque hay algunos que están en otra parte del mundo y no se enteraron. Yo me enteré de casualidad. Vuelvo y repito, gracias a mi queridísimo David Gutiérrez, pero él es español y él me dijo, mira, esto es Selina y esto es lo que hay, Selin, y ya. Así que muchísimas gracias. Seguimos adelante. La paz, el discernimiento, la fuerza, el amor condicional, la fraternidad, en el aquí y ahora. En el comando está el Cristo, en el aquí y ahora. Besos, abrazos, bendiciones y la fuerza. Recuerda lo que decía el sensei, y eso lo decía mi hermano, el sensei de mi hermano y mi hermana que hicieron Aikido. No agonices, muere. El morir es renacer. Como el querido ave fénix y como el querido colibrí. Bendiciones plenas. Bendiciones plenas. Hasta pronto. Chau, chau.